Que suenen los aplausos Bueno, escríbanlo tú, escriban los aplausos Para recibir a Roxana Díaz Roxana Hola Carlos, bienvenidos Vamos a jugar Ustedes no se pueden ver Yo les voy a hacer preguntas Y ustedes tienen que señalar ¿Verdad? Ok ¿Quién es el que más? Ok, voy a empezar ¿Quién es más detallista? No, mentira ¿Quién se levantan las noches a comer? No, a comer no Los dos con fitness, ¿verdad? Yo gasto una angustia Yo soy medio chiripa Por ahí a veces en las noches Bueno, a comer no A comer no A picar, pues A picar un pancito Una cosita Un coletico Un dulcito Una cosa de esas Eso sí Es chuchero A morir ¿Quién baila más? ¿Quién baila más? Roxana Bailarina ¿Quién se molesta más rápido? Pero con ella no Pero con ella no Es mentira Con ella no Pero mira la cara de Roxana Roxana No, no están diciendo conmigo ¿Quién se molesta más rápido? Yo tengo menos paciencia Te pareces a Adrián Arturo Adrián Arturo se la pasa molesto ¿Quién es más celoso? Sí, sobre todo Sí, mira Ajá, es esta En realidad En realidad no somos celosos En esta va a haber Va a haber problemas Los celos Los celos Dicen que los celos son inseguridades Pero los celos para mí Es amar O sea, de repente Un celito como que Y entonces Y eso que está por ahí En ese teléfono Eso que está siguiendo ¿Qué es? Pero tontería Pues son cositas así ¿Cuándo llegó? Ni hemos discutido Yo salía con Henry Silva El de Sábado Sensacional Yo salía con él, ¿no? Y yo le dije a él Que él me dijo No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Quién se enfrenta más rápido los libretos? Mentira Ajá, Carlos ¿Qué es eso? 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 Yo soy un escáner con los libretos Bueno, entonces los dos Mentira Los dos, los dos para tú sabes Cuando ves esos letreros así Ah, todo el mundo Cuando uno ve los chorizos allí digo ¡Au! Pero igualito sale Eso sale porque además ustedes dos son unos profesionales en esto Recordado Y a Adrián Arturo le manda decir que los ama a los dos terriblemente Terriblemente Donde está Adrián Arturo ahorita hasta que se desmaya de la emoción Pero tenemos que seguir Gracias ¡Ay, está en plato, tú! ¿Quién es el más vivo? ¿Qué dicen vivo? ¿El más qué? ¿El vivo? ¿Vivo? No, es que ya no es nada diva Ni yo y yo tampoco No Para nada ¿Y el más puntual? Es que los dos Sí, es que los dos somos así Sí, sí ¿Quién es el más fanático de Kimberly? Los dos ¡Ajá! ¡Qué pedido! Fíjate, esto es una cosa de que Esto es un equipo Esto es los dos, fíjate Los dos, los dos, los dos Realmente esto es un equipo Nosotros somos tal para cual Nosotros siempre tenemos Bueno, ya tenemos siete años juntos Ya casi que nos parecemos Quiero saber Porque me escriben mucho Y me preguntan ¿Cómo se enamoraron ellos dos? ¿No? Yo no sé si tú sabes Roxana Que Carlos hace tiempo Mucho tiempo Cuando yo estaba grabando Marius Él me echó de los perros ¿No? Así dice Mira Así dice más de una Que si acaso He cruzado palabras con ella ¿Viste? Sí, sí Seguramente No, Carlos Carlos es amigo mío A mí me ha llegado Roxana Y me dice Mira, tú que le estabas echando Los problemas a Culana Estar en el año X Y yo, ¿qué? Si acaso yo creo que Hablé con esa persona dos veces Y es mucho Pero bueno Pero igualito Dicen de uno Sí, claro Pero ustedes no los separan Mi amor Nada Porque ustedes dos son un equipo Maravilloso y estupendo Y eso se les nota ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se enamoraron ustedes todos? Mira, no me enamoramos En la novela Yo vi este caramelito En la novela Y entonces En la novela 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 Pero tienen siete años ya Una comunicación fabulosa Que por supuesto Reina el respeto Entre nosotros dos Y el amor Y por supuesto No se acuesten bravos No se acuesten bravos Hablen Así sea a la medianoche Pero hablen Y después se duermen No acostarse Eso es bueno Porque yo siempre me acuesto Con una rabia Rosana Bestia tú De pana Uy no Me da mucha rabia Costana Si voy a operar Con Wilkerman Y bueno Pero esas son otras cosas ¿No? Mira Los followers Me mandan a preguntar ¿Cómo es mejor Darse un beso? Si con Los ojos cerrados Los ojos abiertos O ¿Cuáles son las diferencias Entre los besos De telenovela? No Los besos Hay que dárselos Con los ojos cerrados Claro Eso es muy raro Está besando Y está viendo ahí Virolo ¿Qué coño sí? Así como que No Eso es un raro Claro Con los ojos cerrados Y son diferentes Los besos A las novelas A los besos De la vida real Bueno Es que En la novela No debería haber lengua Pero Eso depende De cada pareja Mira Para mí Los besos De telenovela Es más Más de lo mismo Más del trauma Porque además Tú estás besando A tu compañero Y tienes Nada más A los tres Al camarógrafo Al coordinador Al luminito Y a todo el mundo encima O sea Eso es imposible Que se siente nada Y de paso Ese frío En el estudio Que deja rechísimo O sea No hay manera Tú sabes Tú sabes Que yo grabé A todo corazón Hace tiempo ¿No? Cuando grabé No podía Iba yo Yo estaba muy limpio Entonces Se te cayó la cédula Quinta Y dije Gárrala Gárrala Tú estabas Yo estaba muy limpio Yo estaba muy limpio Yo no Tú no te acuerdas Carlos Esto era más grande Entonces no Yo había comisita Pues en esa La otra pregunta Que me dicen Es a Roxana ¿Qué te gusta más De tu pareja? Y Carlos ¿Qué te gusta más De Roxana? No se puede decir Por aquí no mentira Te veo rojo Carlos Te veo rojo No, no, no A mí es que Roxana Mira Lo que pasa Es que este cuerpecito No va con lo que hay Aquí adentro Ni con lo que hay Aquí adentro O sea Esto es una mujer Súper tierna Súper dulce Entonces yo creo Que es su personalidad Y lo que tiene ella Por dentro Es lo más bonito Ay, qué bello Ay, qué bello ¿Cómo te voy a enamorar? Rosana O sea, Kimberly ¿Cómo? No me puedo enamorar Yo todos los días De este ser Lo que está por fuera Obviamente También está precioso A mí me encanta A mí me encanta Qué bello De verdad Obviamente Sus sentimientos Son puros O sea Si dice Te amo Es porque te amo O sea Si dice Estoy en recho Porque estoy en recho O sea Él es Él es Sincero Y a mí La sinceridad Me encanta Vamos a decir Que no tengo filtro Sí Menos mal Que yo soy Yo soy bien llevadera Él es exclusivo Yo soy llevadera Entonces por eso Hacemos un clic Por eso es que Por eso es que están juntos Por eso es que tienen Siete años Porque son Son diferentes Que bellos Son de verdad Cuando quieras Que te vayas A limpiar el apartamento Rosana Me dice Yo me llego Y Sabe Estamos listas ¿Cuál es el lugar Favorito De ustedes dos De Venezuela? El mío Es Sabana Grande A mí me encanta Comer Pero caliente Y hamburguesas Sabana Grande Por eso que me gusta ¿Cuál es el lugar Favorito De ustedes? La playa Es que Venezuela Tiene lugares Tan bellos O sea Hay tantos lugares Tan bonitos En nuestro país Pero definitivamente La playa La playa A ustedes les gusta Su bronceador De zanahoria Su broma Que sí Su rompecorchón Los tarros Esos Anarajnado Que te dejan Anarajnado A mí una vez Me pasó Roxana Que me fui Para la playa Maná Y me eché Por noto Y que de rarísimo Te mató No, 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 no Te echamos Noto Para la playa Oye No, mi amor Uy, pero Cuánto tiempo Tienes Que no vas A la playa No, maná Yo tengo Como un año Parezco Una carpeta Manila Mira esto La amarilla ¿Por qué está? Hamburguesa ¿Tú sí quieres hamburguesa? Claro Yo también ¿Y por qué tú Tienes un cuerpo así? Yo tengo un cuerpo así Por favor Tú Mira Rosa Nadie Aparece que durmieran Metían un toper Güera en la nevera ¿Tú cómo te metes Una bolsa ciclo? Ay Marica Esa 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 Mira ¿Les gusta Vivir en cuarentena? No O sea No ¿Les gusta Vivir en cuarentena? No Quieren salir ya No Nos gusta Vivir con Ese demonio Que está afuera Con esas limitaciones Terribles No Que no le llamo Un bicho Yo le llamo el bicho No nos gusta O sea Quisiéramos que esto Se terminara De una buena Bueno Es que Esta cuarentena Aquí Pues tampoco Está poco fácil Si no es la cuarentena Entonces no hay luz Si no hay luz No hay agua Si no hay agua No hay internet Si no hay internet No hay directivismo No hay directivismo Estamos más al agua Que el coleto del titani Sí Entonces ya No hay Por lo menos Una cuarentena Que todo funcione bien Tú dices Bueno Ya con la cuarentena Es bien difícil Pero bueno Ahí vamos Igual tú Tienes que soportar Y no queda de otro Hay que soportarla Hay que echar Tienen algún plan Para después De sacar la cuarentena Alguna novela Serie de netflix Película Dulce amarga Es la novela Donde Trabajaron los dos Actualmente La están pasando La verdad Yo no me la pelo Porque yo Tengo ganas Decarribles No vela Y sufro Ritmes Sufra espantoso Otra vez La están pasando Otra vez Ya me la están pasando De nuevo Tú El tuyo A mi se me cae mal El que hace Mario Tú No hay No Tengo 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 Hablarle Me cae tan mar El Mario De Rosana Él es un amor Si supiera Super chévere Ay no Pero en este personaje Tú Yo de esta pobre Rosana Tú Y el tipo así Pero bueno Es por una novela Ok En este segmento Sí Son Nueve preguntas Dulces Y nueve preguntas Amarga ¿Están listos? Ajá Vamos primero Con las dulces ¿Les gusta vivir En Venezuela? Claro Sí Por eso estamos aquí Definitivamente Sí señor ¿Queremos que esto mejore? Por supuesto Tiene que mejorar ¿Algún otro país Que ustedes digan? Si no es Venezuela Es este país Bueno A ver Bueno A mí me gusta mucho España Bueno Porque allá está mi hermana No Pero Está tu hermana en España Y bueno Que yo soy pro yankee Sí Obviamente Me encanta Estados Unidos A mí me gusta más Europa Sí A él le gusta más Europa A mí me gusta más Estados Unidos Pero aquí estamos en Venezuela Y seguimos aquí Y nos vamos a quedar aquí Y aquí nos quedamos Eso es correcto A mí me gusta más Curiepe Pero bueno Estamos en otras cosas Ajá Le gusta escribir ¿Han pensado escribir una novela? ¿Algo? ¿Una obra de teatro? Me lo han propuesto a mí Me han propuesto escribir Una historia La historia Rosana Pero me escribes un personaje A mí Yo puedo hacer tu doble Pero cuando estaba En estado de la niña Oíste Rosana Si lo llamaran Y le dijeran Mira Tengo un proyecto de baile Tipo Benevisión Ustedes dos son las figuras Que tienen que bailar Que las coreografías ¿Aceptarían? Bueno Dependiendo De cuál sea el contenido Pero si es posible Que sí Primero veamos una coreografía Y puede ser Para ti Tienes que bailar conmigo Carlos Soy tu pareja Claro Te tienes que alejar un poco Porque si te ruso el cabello Te raspo la cara con esto ¿Ves? Pero bueno Les gusta engordar Les gusta comer Les gusta chuchar Ya me dijeron que sí ¿Verdad? Pero es así que un día Que ustedes digan Mira Yo voy a agarrar Yo no voy a hacer ejercicio No voy a comer pepino Lo que voy a comer es Carne Sí Sí Es que a mí me encanta Te dije A comer de todo Y no engordar Pero qué lástima chico Qué lástima Que no es así Pero sí Yo de verdad Si me provoca comerme Una cosa engordante Me la como Me la como Aunque al día siguiente Puro caldito Pero yo no me importa Pero no Es que Es que eso es O sea No bueno Roxana No le mientas a la gente Porque ese cuerpo Si tú comes hamburguesa Tú tienes que tener Mínimo Prendete un tabaco Como Tegorio Hernández Y hacete un trabajo Mija ¿Por qué? No así come Porque esa perrocaría Eso es brujería Y yo como de todo También Entonces no se aguanta A veces ya está haciendo diente Yo me estoy comiendo Un chocolate Y prepara Martín No pero entonces Ustedes dos tienen Ustedes dos tienen que ser Illuminati Porque los dos Están buenísimos Manas Y comen más Que una lina De panaca No entiendo Miren Cuando salen Cuando salen ¿Quién maneja? ¿Quién es el encargado Del volante? No maneja Roxana Sí Y me gusta correr La velocidad Pero Él maneja Él maneja Y duermen Abrazado O separado Bueno Al principio Abrazado Y ya después Al rato Aquí por su lado Con almohada Con los piernas Y los brazos Ahora viene La pregunta amarga Señores Ajá ¿Alguna vez Han tenido una fiesta O una reunión Una entrevista Ya están listos Están perfumados Y todo Alguno se ha caído O se ha manchado La ropa O ha pasado algo Que digan Dios mío ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Tú? Uy, una negrota A ver, ¿cuál? No me acuerdo El del club Ah, sí Mira Estábamos listos Para salir Listo Yo maquillada Arreglada No sé qué Vivimos con matrimonio Y el niño se agachado De recoger algo De bárbara Yo no sé Y sonó Adiós pantalón Tenía unos puntos Eso te pasa Por comer hamburguesa ¿La viste? Y que comiendo hamburguesa Chocolate y marquesa Y cosas de esas Eso le pasó una vez A Juan Carmen García Hace años Cuando él estaba Tú sabes Y se le Pero otro like Mira Mira Han tenido Una sesión de fotos Y digan Bueno, ya voy Voy yo Roxana Díaz No jodas Y cuando llegas No hay nada listo Y tú así No No, mira Normalmente Cuando uno llega Uno llega a maquillarse Uno llega a peinarse Y cuando uno está En ese proceso Pues ellos están agarrando luces Y normalmente Cuando uno está listo Ya está listo Todo el sexto A veces uno tiene que Esperar un ratico o algo Pero No, nunca es así Es que Es que Eso es parte De que tampoco Nosotros somos nadie O sea Entonces no Si tocara pasar Pues bueno Esperamos y listo Pues ya Espera y ya Son una persona paciente Sí Igual que Adrián Arturo Adrián Arturo es muy paciente Adrián Arturo es muy paciente Mira Han tenido que sacar A alguien O sea De ustedes dos Cargados de una fiesta Porque no pueden Tú sabes ¿No? De que vas como que No, no, no Ajá No, yo Yo casi no Ninguno de los dos No Yo tomo muy poco Y Roxana Se toma sus vinitos Y ya Si alguna vez Han peleado Sabes Por algo entre ustedes Dos pero en público Así que digan Mira Mira a Roxana Como tratas el hombre Tú Es que nosotros No peleamos Y cuando discutimos Si yo siento algo Por dentro Yo me quedo callada Y si cuando llegamos A la casa Mira Pero delante de la gente Jamás Nunca me vas a ver Con un show Delante de la gente Eres bellísima Hola Y si yo discuto Por algo Si me molesto A los cinco minutos Se me olvidó Ah si Eso tiene Que no es nada rencoroso O sea Se me olvidó A los cinco minutos Voy a vivir Tal cosa Y ella con su cara Y yo bueno Cuando se te quite La estupidez esa Tú me dices Ay pero casi nunca Pero nunca Nunca Casi nunca ¿Qué signos son ¿Qué signos son ustedes? Yo soy Pisces Y yo soy Aries Él es Aries Aries Ay Dios mío Yo conozco un pisciano Yo conozco un pisciano Dios mío Hay que tener el terror Pero son calladitos Pero cuando hablan Dios mío No Ella es calladita Pero no Ella no es No yo pienso que O sea yo soy bastante Llevadera Y cuesta Molestarme Pero cuando me molesto Bueno Sí me molesto Ay que miedo Porque tú nunca Me has visto molesta Tú nunca me has visto molesta Miren Cuando van a salir Cuando tienen algún plan Hay alguien que sea El que toma las decisiones O son los dos Mira vamos a comer En tal sitio Roxana O no mira A mí no me gusta Voy para allá Los dos Mira normalmente Él no es nada complicado Con eso Yo le digo Ay no amor Yo quiero comer tal cosa Bueno vamos O él me dice Vamos a comer tal cosa Yo le digo Ay no sé Mejor me provoca Otra cosa Me dice Bueno vamos por otra cosa No importa O sea Cero complicado Cero cero Lo que quiera él Ya para mí está bien Miren yo De verdad Me voy a salir Un poquito de Kimberly Porque quiero Darles Transmitirles Desde Adrián Arturo Toda la admiración Que siento por ustedes dos Porque los sueños Sí se logran Sí se cumplen Jamás pensé Entrablar una conversación Con Roxana Díaz Y Carlos De verdad que estoy Feliz No saben Cuán feliz estoy De poder tenerlos A ustedes De invitados En mi programa Ha sido inspiración Para muchísimas personas Que quieren ser actor O que soñaban Con ser actor Para mí Para mí lo fueron Les doy las gracias Nuevamente Por haber trabajado Tanto por este país Dejar Tantos personajes Que recordamos Dejar tanto material Para las nuevas generaciones Roxana Permiso Carlos Roxana te amo Con mi vida O sea Eres sensacional Eres una mujer Increíble 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 Muy feliz Y bueno Lo positivo es Bueno nos unimos más Estamos aprendiendo Otras cosas Ok pero Por favor Cuídense Para que esto pase Para podernos reactivar Porque esto definitivamente Va a pasar Lo que no quiero Es que más personas Se vayan Más personas Se infecten Más personas Estén Propensas a todo esto Así es Así es Definitivamente Yo creo que Hay que tener mucha fe Hay que tener Mucha fe En que esto va a pasar pronto Hay que tener Mucha fe En que las condiciones En que vivimos Tienen que mejorar Van a mejorar Porque Yo creo que todo Con una balanza Y yo creo que ya nosotros Ya la balanza Se fue muy abajo Entonces yo creo que Ahora nos toca Que la balanza Se vaya Muy arriba De repente No será ya Inmediatamente De repente Todavía nos toca Pasar un poquito Más de trabajo Del que Digo poquito Pero perdón Esto nos ha hecho Mucho más fuerte Pero esto nos va a hacer A eso voy Esto nos va a hacer Mucho más fuerte Como venezolanos Mucho más fuerte Como seres humanos O sea Tenemos que aprender De todo lo que Futuro O sea Lo que viene Lo que viene Tiene que ser La construcción De un mejor país Y eso Tiene que estar De la mano De todos los venezolanos O sea Todos tenemos que cambiar Todos tenemos que mejorar Y todos tenemos que ir Hacia adelante Así es Muchísimas gracias Por este mensaje Les reitero El cariño Y la confianza Y el respeto Que les tengo De verdad Gracias Mi admiración Para ustedes Gracias a todos Los followers Que nos vieron hoy